Hola, soy Eduardo Rodríguez. Me estoy proponiendo a los vecinos de Olavarría por primera vez como candidato a intendente de esta ciudad. Porque Olavarría tiene que volver a la senda del desarrollo y del progreso. A lo largo de los años, la vida me enseñó que cuando uno ama, cuida. Olavarría necesita que la cuidemos entre todos. Cuidar nuestra salud, cuidar nuestro querido hospital público, cuidar la industria, a los trabajadores, el campo, cuidar a nuestra cultura, a nuestros artistas, cuidar a nuestra gente con mayor seguridad. Con esa vocación, hoy me someto a la voluntad de los vecinos y las vecinas de Olavarría para que Olavarría tenga a partir de diciembre una nueva gestión municipal que ponga a Olavarría en el lugar que se merece, en el centro de la provincia de Buenos Aires.